Se debe conocer el listado de las 600 personas entre oficiales y suboficiales que mañana deberán presentarse para recibir instrucciones en el marco de la realización, dice la parte de arriba del curso de operaciones especiales motorizadas, los nombrados más abajo, oficiales ayudantes y suboficiales ayudantes se presentarán el día martes 29 de agosto del año en curso a las 7 horas en la base central de la unidad de operaciones tácticas motorizadas Lince a fin de recibir instrucciones y por supuesto en un listado completo de los 600 oficiales y suboficiales las distintas dependencias donde prestan servicios, también el año de promoción con esto se pretende mejorar el trabajo de este grupo de reacción rápida, grupo motorizado para tratar de mayor combate a la inseguridad. Es un pedido, hay que decirlo, es un pedido de la ciudadanía y forma parte de un plan del gobierno nacional. A las 6 y media, arriba decía 7, acá abajo 6 y 30, tenida un informe de operaciones la coordinación va a estar a cargo del comisario Gustavo Ruiz Díaz, comisario principal quedarán a cargo del jefe de la unidad de operaciones tácticas motorizadas Lince a la orden para realizar el mencionado curso los jefes son responsables de la presentación del personal afectado en la presente nota de servicio más abajo comunicar para su cumplimiento y alcibar. Probablemente estos 600 para fin de año ya van a estar listos para formar parte del grupo táctico denominado Lince y de esa manera al menos tener 600 mil agentes, un poco más de mil agentes Lince. Ahora la pregunta, ¿todos ellos tendrán motocicletas como para realizar las rondas que se les pide para tratar de reducir estos altos niveles de inseguridad, tanto en Asunción, Departamento Central, en todo el país incluso?